bueno bienvenidos acá a la casa de doña martina aquí comenzando el año 2024 y fue visitando a doña martina hasta la puerta de su casa me imagino que viene cansadísimo doña martín mire la re que te busqué por todas las nuevas y no la encontré ya venía ahí estaba ahí por el comedor que está en la calle del parque ahí estaba sentada me invitaron a una muerte y comer les cuento que nosotros venimos acá a visitar a doña martina y pues doña martina no estaba acá yo le llamé a doña nacer y buenas tardes doña nacer hola don pablo le llamé y me dice mi mamá anda por la nueva pidiendo ayudas y por dónde la encontraré pues no sé y empieza a dar vueltas en las calles de la nueva más o menos ya sé dónde se mantiene pero no la encontré a doña martina a ver voy a ver dónde estaba usted mi hijita por ahí pues ahí está donde la calle del comedor con un pato mire que di vueltas por todos lados sin nada que la encontré en eso le llamó a su hija y me dijo dice que está ahí por prechapín y sabe dónde es este prechapín aquí me dijo usted sí pero una muchacha me dijo nacer no no te cansás a andar ahí a las doce nos fuimos bien se cansa se cansa yo no entendía que me da que se me doble la camina pero no hay más alguna camisa manga larga porque no te queme del sol ¿Bien? Sí. Así un coño, ¿no? Y imagínese, señora Celia, poner negrita, señora. Todo que es bien blanca. ¿Sabes que está más gordita? Sí, está engordando. Y, oye, Martina, me alegro verla un poquito. Sí, don Pablo. ¿Más repuestita? Sí. Y cuénteme, ¿cómo le ha ido? Ah, pues mira, por ahí, la vista es la que no me dejan hacer nada. Y de esa enfermedad que lo hice en la mediopatía. Yo siento los pies así, mire, y no tengo nada. Sí, los tiene normales. Porque me toma dos pastillas de garapitina en la mañana y en la tarde. Con ese me siento un poquito mejorcito. ¿Y las manos cómo tiene ya las manchas? Pues mire, cómo no tengo, pero me duele mucho. La otra mano le tiene una mancha por aquí. Me pusieran dos elecciones y se me está creer que yo lo estaba quitando, mire. Pero mire, pero ya está como vivo, mire. Sí, mire. Como que fuera pielita muerta. Así me dijo el doctor, ¿de ahí te quemaste? No, no, no hay que yo. Yo no me quemé. Ay, mire cómo estás las manos, mire. Pero antes, la vez pasada que venimos tenía bastantes manchas, ¿no? Sí, tenía bastantes manchas. Ahorita se le está calmando. Sí, me pusieron cinco ameas. Sin conexiones me pusieron. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasó el año? Ay, triste, triste papá. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque no hay para comprar tamales. ¿Mierda? 31 sí, compramos. Para 31 aguardamos. Ay, Martina, se está olvidando. Sí. ¿Se acuerdan que le traje pan? ¿Cuánto fue que le traje pan? Para 31. No. No, para Navidad. Para Navidad. Para Navidad, fue que ustedes. Ajá, sí. Él aguardamos para 31. ¿Se acuerdan que le mandó esa ayuda para los tamalitos de Navidad? No. Ay, Dios, me está quedando mal, doña Martina. ¿Qué pasa? Como a mí se me olvida todo en la cabeza. Vamos a ver ese crón. Miren, me caí, me caí, miren. Ah, en serio. Se me hinchó mi cabeza, miren. ¿Cuándo fue? Me caí en el patio. Ay, Dios mío. Ay, yo me quedé muerta. ¿Cuándo fue eso? Hace como ocho días a mí. Ay, o sea, que fue en los días de Navidad. Sí, los días de Navidad. Nosotros no salimos. Son aquí y no estuvimos. Ni cuando quemaron el castillo, nada. ¿Qué es eso? Son aquí queman luces allá en el parque, en el campo de la Tecún, hacen baile, todo. Sí, pues ya ustedes no están pendiendo. Ya no, ya no. Ya no están para eso. Ya no están para esas cosas. Bueno, ¿cuánto no quisiera? Ajá. Vamos a ir adelante. A ver, pero como ya no mira. Yo voy a hacer uno. Están pendiendo allá dentro. Uy. Uy. Ya me quedé. Date, papá. Vamos a ver cómo se le pone la carita cuando él llora ahora. Morado. Nene. Mira, se le pone bien moradita la carita. Hasta los labios, mam. Bien morado. Sí. Pero yo a ella no lo pegues, no lo pegues. Porque él está maldito, él no está ni bueno. ¿Está enojado? Sí. ¿Por qué está enojado, nene? ¿Por qué no le querían dar el agua? Pues qué bueno, doña Martina. Sí, mi hermana, pues, le quedó un pedido. Ah, se le quedó como así. Con los pendones, los me jaganos y toda la cara rayada. Bueno, pues sí la voy a saludar. Bueno. Bueno, aquí estoy. ¿Me alcanza a ver bien? No mucho. No mucho. Hoy vengo colocho, me coloché. Ah, sí. ¿Me alcanza a ver los colores? No. 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 Hijo de nada. No, no alcanza a ver solo ahí el cuerpo para ver la cara, pero no mucho. Ah. No le extingo casi. Sí, pues, le cuesta. Ahora está a dañar a Celina, ¿no? Totalmente nada. Sí, a la la amparada. ¿Cómo mira? Es que oscuro todo el tiempo, así, nada más. Bueno, si es de día, alcanza a ver así, nublado, claro, pero no puede haber nada. O todo el tiempo oscuro. Todo el tiempo oscuro. Ay, santo Dios. O sea que para ustedes no hay día. No. Todo el tiempo es de noche. Ay, Dios, qué triste. Mira cómo tengo esto, mía. Ya se encarnó. Y este ya se va a encarnar, mía. Pero, ¿será que se encarnó? ¿Qué fue lo que pasó con usted, poñal a Celina? ¿Es encarnado también, no? ¿Cuál? ¿Sus ojos? No, a mí me dio glaucoma. No se me da que se llama glaucoma. ¿Eso hace que la niña del ojo se ponga así como una nube? Ajá, y se muera una, como cuando usted conecta el cable del ventilador para la atención, uno tiene una visión que va para el cerebro, que transmite la luz. Todo eso se me murió a través de esa señal. Como tiene la diabetes. O sea, que usted está a puro tratamiento en la celda. Sí. ¿Qué es lo que toma usted? Para la diabetes. Ajá. Es metformina. Metformina. Ajá. De por vida. De por vida. A veces paso días sin tomar porque me quedo sin metformina. Toma, mira. ¿Y si no toma, qué le pasa? Me pongo mal. ¿Qué es eso de mal que le haga? Se me sube la presión, a veces se me baja. Me tiene que sacar al hospital. A veces me ha sacado. No. Ajá. ¿Cómo tiene la enfermedad que da las críticas? También tengo como úlcera, ya se me está volviendo úlcera. Hace poquito estuve mala, como a la una de la mañana me sacaron para el hospital. ¿Y nosotros de quién por nosotros? ¿Tú tienes que llamar a la bombera, ¿no? No sé. No, es que tengo una de mis vecinas de aquí que son buenas y me acompañan. Sí. Sí, por ahí. Sí. Sí. ¿Para que el hospital aquí está cerca? Sí. Sí. Es de lo único. Ajá. Ajá. ¿Qué ha sido andar alquilando todo el tiempo? Sí, usted. Sí, no pagamos dos meses. Pero antes mi hermano nos ayudaba, pero como ella tiene sus responsabilidades con su mujer y su tija. Sí, pero antes su hermano aquí estaba o todo el tiempo ha estado ahí en Guate. A veces allá y acá. Más allá por su trabajo. Ajá. Y si como tiene sus responsabilidades y como el de trabajar lo ganan mucho de estar acá con sus gastos, su comida, sus hijos. Ay, Dios. ¿Cómo sigue el nene? No es, se ha estado quejando que le duelen mucho sus huevitos. Sí, te duelen los huevitos. Sí, bastante. Sí. ¿Cómo se quejan? Como quejan. Cuando hace fuerza. Ajá. Cuando hace fuerza también. Lo que me preocupa es verlo cada vez que... Ahorita que se puso bien morada. Sí. Como que las venas se le fueran a salir. La de aquí se me falta más. No hay que tener uno por aquí. Hasta hoy lo vi llorando así. Enojado. ¿Por qué? Estás enojado. No te enojes porque si te enojaste te vas a enfermar. No pelees con la nena. Ni la nena contigo. ¿Vas a ir a la escuela? Yo lo voy a enfermer. ¿Vienes a tu mamá ahí? Ya. La nena no sé si lo vas a poner en la escuela porque no tengo para comprar los zapatitos. No tiene. No. Ni para comprarle su mochila y sus cuadernos. Como ahí tienen que tirar unos cuadernos menos que regalen ahí. Así pueden lo que dan. Así pueden. Pero no tengo yo para ir a apuntar. ¿Cómo les fue hoy? Cuando sale así a pedir ayudas le echan la mano a la gente. Sí, pero no mucho, pero no hay nada. No, no. Así como hoy, ¿cuánto logró recaudar? 50. 50. Sí. Lo bueno que no paga pasar. Bien, 5 que está. Ah, ¿le cobran? Sí. Yo pensé que se la llevaban así de gratis. No, 5. No. ¿Ya le van a cobrar? Ya le van a dar, pero ¿pero le cobran solo 5 y se van las 2? Sí. Ajá. Hay un muchacho que no nos cobran de las 11. Sí, como hoy me fui y no me cobró. Me duro a la avenida y me cobró.